hola bienvenidos a mi canal hoy vamos de compras voy a una tienda a comprar un ingrediente que uso para hacer mi incenso natural van a venir conmigo y voy a enseñaros qué ingrediente es y cómo usar ese ingrediente vamos allá y ya estoy aquí en la tienda vamos a entrar estoy aquí a la puerta vamos entrando ahora a mí me encanta esta tienda deliciosa granel hay dos más aquí en salamanca pero este es mi favorita porque tiene más variedad aquí tenemos especias frutos secos algunas leguminosas me encanta me encanta y lo mejor es que puedes llevar sólo la cantidad que necesites mira aquí tenemos algunas hierbas aromáticas más leguminosas de aquí a un tiempo va a ser de aquí a algún tiempo va a ser los santos yo suelo hacer unas mira varias calidades de quinoa suelo hacer unas perronillas y voy a venir aquí también comprar mira sal rosa por aquí hay más calidades de sal muchas muchas mismo mira aquí también más sal más calidades de sal aquí tenemos risotto ya mezclado con fruta con legumbres deshidratados vegetales aquí es una de mis partes favoritas que es donde hay los frutos secos que es donde hay los frutos secos y aquí mezclo y hago mis propios mis propios mis propios mueslis aquí tenemos más leguminosas más especias por tanto esto hay mogollón de calidades pasta de varias calidades y aquí tenemos miel también a granel y después aquí tenemos varias calidades de té té de varias calidades también a granel pero entonces quería enseñaros el negre el ingrediente que he venido aquí a comprar mira gambas secas y aquí está son las habas de tonga también conocidas como semillas de kumaru y voy a ir ahora a la señora para que me ponga este en una bolsa para llevar hola entonces ya estoy aquí en mi casa para enseñaros cómo usar el ingrediente que os he hablado ya tengo aquí las habas de tonga o también esto es conocido también como kumaru semillas de kumaru o habas de tonga esto en realidad por tanto esto compré 100 gramos me ha costado casi 10 euros pero esto dura mucho tiempo por tanto esto en realidad son las pipas del kumaru que es un fruto que nace en amazonia y esto por tanto existe en brasil venezuela por ahí es originario de ahí y como ya vos había dicho esto es usado en perfumes en el fábrico de algunos perfumes y también usado en culinaria por chefs de reconocimiento porque es muy exquisito se usa como para reemplazar la vanilla pero esto hay que saber manipularlo porque es un poco tóxico y hay que saber remover la toxicidad que yo no sé cómo se hace pero también no es por eso que estamos aquí entonces voy a enseñaros sólo necesitamos de un calentador de este de aceite de toda la vida pero en vez de aceite aquí van a poner agua y sólo necesitamos dos o tres habitas de tonga esperar diez minutos y dejar que la que la magia suceda esto voy a deciros una cosa a mí me encanta este olor es súper exótico vos va a transportar así para un sitio súper sensual súper exótico vos va a encantar y por hoy es todo espero que os haya gustado siga mi blog mi canal de youtube si tenéis algún comentario podéis dejarlo aquí abajo y besitos adiós